Una persona tan débil no te puede dar nada Tienes que ser fuerte para poder otorgar ¿Entiendes? Porque no... Cuando eres débil eres dependiente Y una persona dependiente a mi lado no la quiere ¿Quién quiere una persona dependiente a su lado? Y de... Y que entiendas como eres Digamos Ese día podrás vivir en paz Y vivir bien Porque si vives con traumas Y si vives con... Con constantes problemas de autoestima Nunca le vas a poder nada Dar nada a nadie porque eres débil ¿Sabes? Porque no me gustan los salseos No me gusta esa mierda, no me gusta Y no me divierto y no quiero crecer a través de eso ¿Vale? No me mola Pero de verdad, chicos En vuestra vida yo no soy quien de daros consejos de vida No debo hacerlo Sé que no soy nadie para deciros cómo vivir vuestra vida Vivirla como queráis Pero de verdad, el valor más importante en una persona Es que no te traicione, tío Es que es tan importante no traicionar a tus amigos O sea No podéis veros influenciados Tanto por el dinero Como para dejar de apoyar A quienes siempre os han sido fieles 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 A quienes siempre os han sido fieles